Música Baila, baila, baila esta cumbia Goza, goza, goza mi cumbia Bailala, gozala, bailala Baila, baila, baila esta cumbia Goza, goza, goza mi cumbia Bailala, gozala, bailala Esta noche tengo ganas de quererte Y bailar contigo amor Esta noche tengo ganas de quererte Y darte mi corazón Música Nos conocimos, bailando la cumbia Se enamoramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia Nos conocimos, bailando la cumbia Se enamoramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia Música 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 Baila, baila, baila esta cumbia Goza, goza, goza mi cumbia Bailala, gozala, bailala Bailala, baila, baila esta cumbia Baila, baila, baila esta cumbia Goza, goza, goza mi cumbia Bailala, gozala, bailala Esta noche tengo ganas de quererte Y bailar contigo amor Esta noche tengo ganas de quererte Y darte mi corazón Música Nos conocimos, bailando la cumbia Se enamoramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia Nos conocimos, bailando la cumbia Se enamoramos, bailando la cumbia Y nos amamos, bailando la cumbia Música Música